Entró a la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y de inmediato estallaron los aplausos. Esta vez no por una actuación, sino por toda su carrera. La actriz Rosenda Monteros recibió la medalla Bellas Artes. Un actor sin generosidad no puede ser. El actor es, para empezar, amor. Amor al teatro, amor a su carrera. Y eso, cuando uno tiene una satisfacción tan enorme con esta devoción y con este amor, uno es generoso. Cuando se es dichoso, se es generoso. Y yo he sido muy dichosa en mi carrera siempre. Disípula de Álvaro Custodio y María Luisa Algarra, Monteros recibió un impulso a su carrera de parte del cineasta español Luis Buñuel, con quien realizó Nazarín. ¿Oíste? Le están llamando ratera a su prima. Bien. Pues el curita ese de arriba. Fue lo único que hice con Luis. Nunca antes, nunca después. En cambio, nos unía otro tipo de amistad. Habíamos tenido encuentros en Europa. Después esto, se retomó esta relación. Gracias a él, yo fui a dar diez años a Europa. Es un privilegio estar esta noche con ustedes y con Rosenda para celebrar a esta gran actriz, a una mujer para quien el escenario ha sido su hogar y su talento, pasión, profesionalismo y dedicación la han vuelto una figura central en la escena mexicana. En la ceremonia, Luis de Tavira, Enrique Singer y Jaime Labastina leyeron textos que recapitularon la carrera de la actriz. La titular del Instituto Nacional de Bellas Artes hizo entrega de la medalla. El teatro ha sido mi vida. Cuando yo me fui de México, yo ya dejé una carrera hecha. Una gran etapa, una carrera hecha, inclusive con ciertos reconocimientos. O el más importante, que fue cuando hicimos Bodas de Sangre, fue el premio de revelación de Dama Joven. Noticias 22, Víctor Gaspar.